En la calle hay que andar sin miedo a nada Como el Chapo y a los Flow Montana Compro par de kilos y par de marihuana Me chinga tu puta, hoy en la mañana Suenan los tiroteos, muchos me miran feo Pero yo no los pesco, yo me los paseo De chamaquitos en la calle, con el Flow Montana es el detalle Pero que uno de los míos nunca me falle Porque si me falla se muere Así de corta nadie sabe quién tú eres Vivo cabrona, placere Controlando el bebé tenemos poderes, tenemos poderes Te matamos sin que nadie sepa Te dejamos tirado en el depa Por culpa de la maldita pepa Que nadie se meta con nosotros puñetas Con nosotros puñetas Te matamos por sapos, tú no eres ni un capo Yo voy por los míos, tengo Flow chapo Uno puro que hace dinero Pa' que no me falte la raza el día entero Controlamos, hacemos lo que quiero Lo quiero viajando por el mundo entero Tú sabes de lo que yo hablo Movemos los kilos a los pablos No vengas pa' acá que me entre el diablo Que me entre el diablo De menores sigo javiloso Pa' que andome en el calabozo Mira lo que hago, mira como gozo Me frotan a mí, yo soy el peligroso Y yo soy el peligroso Siempre con mente positiva El que se caiga primero Dios es quien decida Nadie sale vivo en esta puta vida No culpa mía todo lo que yo escriba Todo lo que yo escriba Él se cree cabrón Me frotea y no llega ni a mi talón Pa' los giles tengo la doble cañón Chambea por la pistola esa que tú tienes No me asusta, no sé por qué a pelear no viene Haciendo dinero, puro billete, cienes Llegan a mi lado cuando les conviene Si quieren guerrear, saben dónde ando Si quieren guerra, vamos, vamos a matarnos No estamos ni por al lado Con los bros de tanto josear Ya estamos cansados, ya estamos cansados Ahora le dais el corte ese Mi flow crece y crece A mí no me hables de estupideces Yo chinga tu puta cuando cumplí los trece No le temo a la guerra Tampoco una maldita perra Vení pa' acá y te dejamos bajo tierra Te dejamos bajo tierra Y era nadie sabe más de ti Y si te preguntan por ahí Dile que fui yo el Cree El más que suena es el Montana No le temo a la maldita cana Saludos a todos mis panas Llenamos un bloom con marihuana Mientras jugamos play Tu novia me lo mama Tu novia me lo mama Yo soy un rebelde Pero soy único No hay ninguno igual que yo Te paso por el pico Me crié en la diecisiete Viviendo del maleanteo Y de que suenen los fuletes Nunca le compré a ni uno El que me frontee Le mandamos más de uno Con mi bala te detono Te mandamos por sapo Tu no eres ni un capo Yo voy por lo mío Tengo flow chapo Uno puro que hace dinero Pa' que no me falte la raza El día entero Te matamos por sapo Tu no eres ni un capo Yo voy por lo mío Tengo el flow chapo Uno puro que hace dinero Pa' que no me falte la raza El día entero Yeah Yo quiero Yeah Pa' que no me falte la raza